Ahora se retiró, porque no puede convivir con nadie ni ni un problema personal que tiene eso. Se odian. Seguramente en la época de Madras y Forfay. Sí. Madras y Forfay era Telefeo o era Canal 13? Era Canal 2. Pero no tuvo una temporada de Canal 13 después? Sí, creo que sí. También lo tuvo, creo. El señor Hernán Paganesi. Nos vemos mañana, mañana toca Bestia de B acá, en vivo, en la Ciudad Rosa. Y el jueves, el jueves, otro número uno, Ricky Maravilla. Cuidado, cuidado, cuidado con la bombachita. Cuidado, vamos a preguntarle cómo fue que se le ocurrió hacer ese temazo. Gracias Jessica, la Mónica Lima, por haber venido. No, ustedes chicos, qué lindo que mañana volvemos. Mañana volvemos a juntar, Bestia de B, toca en vivo y después Ricky Maravilla. ¿Quién te da más? ¿Quién te da más? ¿Me dejan cerrar? Sí, la canción, ¿sabés cuál es? Sí, sí, claro que sí. ¡Mandame la música! 14 y 57, ¿eh? Estos son los hijos de puta, estos son los hijos de puta. Estos son los hijos de puta. ¡Adiós! Hace tanto calor y vos estás tan fría. ¿Cuánto tiempo pasará hasta que te decidas? Dame un beso, dame ya que yo te quiero descubrir que este mundo estuvo hecho, que este mundo estuvo hecho. Dame un beso, dame ya que yo te quiero descubrir que este mundo estuvo hecho para vos y para mí. Me interesa tu cuerpo, tu pornografía. ¿Cuánto tiempo pasará hasta que seas mía? Es que tanto color, amor a mí me arrimó.